En las próximas horas y gracias a la gestión del gobierno departamental y la voluntad de los pueblos indígenas, llegará a la capital nariñense gran cantidad de combustible que fue enviado por orden del Ministerio de Minas y Energía a través de un corredor humanitario. A poder habilitar los corredores humanitarios en los diferentes sectores a nivel del departamento, para con ello poder mirar de qué forma ya con el combustible que tenemos en Tumaco, por ejemplo, en donde por vía marítima ya se hizo el descargue y estamos mirando a ver los transportadores desde las mayoristas, cómo ellos se organizan en una caravana que se pretende ya habilitar. Esto lo hemos estado coordinando con el Ministerio de Minas y Energías, con la Dirección Nacional de Hidrocarburos, quienes también el día de mañana pues tienen visita con el viceministro para el municipio de Ipiales, para atender toda esta situación con relación al tema del hidrocarburo que se requiere para esta zona y también pues para el municipio de Pasto. En ese orden pues es posible que esta tarde, con la articulación de también el gremio, se pueda habilitar ese corredor vial, ya con las últimas noticias que se ha generado y que sabemos que se va a dar un corredor humanitario para podernos abastecer, con relación a lo más prioritario como es insumos del tema de salud, insumos básicos y en especial también con el tema de combustibles, que es una situación que dinamiza y que es urgente que la tengamos en el municipio de Pasto, como capital de nuestro departamento. La cantidad de galones de combustible destinados para el departamento de Nariño hace parte del cupo restante del que se pidió un adelanto correspondiente al mes de mayo. De eso pues ya estamos organizando, las estaciones ya están en base como tal, como bien lo manifesté es importante nosotros también darle prioridad a los usuarios en las cantidades que se ha decretado de acuerdo al decreto 185 del 3 de mayo, en el cual pues es importante generar ese espacio para que las ambulancias, por ejemplo, puedan abastecerse, pero sí vamos a poder contar para que los usuarios entre hoy y mañana puedan tener ese espacio, pero siempre y cuando guardemos la cordura, seamos prudentes, disciplinados y no generemos alteraciones en las mismas estaciones de servicio y como bien lo manifiesto, nuestro personal de la Administración Municipal está es para apoyar, para garantizar que les vendan el combustible a los usuarios y finalmente podernos abastecer en el poco combustible que tenemos. Por medio de un corredor humanitario entre Cauca y Nariño se espera también poder transportar gas GLP que ya comienza a escasear en viviendas y establecimientos comerciales de la capital nariñense. El punto de control de Cujacal Bajo que está ubicado aquí en Pasto, que cubre todo el departamento, ya está con toda la logística disponible, nos dispuso el espacio para que el parque automotor se ubique en ese sector y en ese orden desde ahí, desde ese punto de control que tenemos en Cujacal Bajo, poder organizar la caravana con lo que ya Ejército Nacional nos pueda brindar las garantías, la seguridad y pues en el momento que se requiera poder escortar estos vehículos para que lleguen con el abastecimiento, siempre y cuando también se tenga claridad de cómo está el contexto en las vías, en especial del corredor del municipio de Tumaco hasta el municipio de Pasto. Desde la empresa suministradora de gas domiciliario se dio a conocer que por lo menos hay abastecimiento para siete días, de allí la invitación de hacer uso razonable del producto.